yo tengo una nietecita la lleve como cinco veces allá y cada vez que la llevaba una inyección y para la casa de una vez entonces cuando tuve que se unir llevar al centro de especialidades y la doctora peña me dijo que por qué la dejamos porque se puso así la niña en el hospital así porque la llevábamos y le ponía la inyección y para acá de una vez entonces se descuido de ellos porque ellos tienen que verdad que sí y este muchacho como yo fue por eso por descuido este muchacho lo llevaba al hospital y ya a los cinco minutos no hay para acá con un suero y así me hicieron a mí también con mi niña y mi niña con una fiebre y una fiebre tengo que hacer un lío para llevarla a una clínica porque se lo iba a morir bueno que tenga un poco más de cuenta que le ponga un poco más atención cuando uno va a su hospital porque es que no hay atención si uno lo lleva una inyección ya para la casa una inyección ya para la casa déjenlo ahí porque no es médico y si uno lo lleva para que le ponga un cuidado allá verdad que sí una producción de enje y productora acceso sin límites